TV, ¡comenzamos! Elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras Hola, buenos días, qué gusto que nos acompañe una misión más de Holonduras Le invitamos a que en este momento usted pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro Y unirse a nosotros en esta oración que queremos dar el día de hoy En señal de agradecimiento, en señal de arrepentimiento a nuestro Padre Celestial Hoy Dios de amor y misericordia, primero que nada queremos Señor agradecerte por darnos un techo, un trabajo, alimento en nuestra mesa Señor Y por tener con salud a nuestra familia Asimismo queremos Señor reconocer nuestros pecados y pedirte perdón Por ser egoístas, por ser discriminativos, por ser Señor personas imprudentes en los momentos menos oportunos Hoy reconocemos Padre misericordioso que la humanidad ha cometido grandes errores y es momento de rectificarlos Quizás no todos podamos Señor tener esa conciencia espiritual Pero en este momento queremos nosotros Señor arrodillarnos ante Ti de manera espiritual Y decirte aquí estamos listos y preparados Señor para reconocer nuestras faltas Para reconocer Señor de que somos nada sin Ti Asimismo queremos poner en Tus manos Padre misericordioso A todas aquellas personas que están hospitalizadas No solamente por COVID Señor sino que también por otras enfermedades Queremos apelar Señor a Tu misericordia, a Tu gracia y a Tu bondad En este fin de semana que inicia con este viernes Nos encomendamos a Ti Señor y dejamos en nuestro corazón las palabras de Tu Hijo Jesús Amense unos a otros como yo los he amado Amén y Amén Buenos días son duras, buenos días compañeros Hoy ya es viernes antesala del fin de semana Cómo no venir contentos y felices Cómo se nota que es viernes, venimos todos de allí Solo le dice a Elick Ya, ya, va Viene ahí formalito ¿Está bien? No, pues está bien, hace la distinción Alvionado Siempre peinado y bien, peinado y bien Yo no digo nada ¿Por qué pelea usted con Eiffel? Siempre antes de entrar están peleando No, yo no comencé Elige a usted Yo lo dije que usted era el que venía a formar Cuando estaban allá en el Oigan Miren ese viejito Oigan 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 Pero estaba viendo ustedes Pero de cariño No, oye Son años de sabiduría, años de conocimiento, años acumulados Dice mi papá, cada cana son historias Ah, ahí está Aunque yo me las pinto Así iniciamos esta mañana contentos y felices Por supuesto, siempre con una jornada informativa muy interesante Ya están conectados nuestros queridos compañeros periodistas Para informarnos Pero antes vamos a actualizar las brigadas de este día Eiffel Donde se van a encontrar en el Distrito Central Para que usted se mantenga informado Así es, Ale, de inmediato las ponemos en pantalla Para que usted esté atento En qué colonias van a estar en el PAN Y en las instalaciones del PAN Aquí en el Distrito Central En la colonia Generación 2000 En la colonia Rafael Leonardo Callejas En la colonia Villa Vieja En el barrio Morazán En el mercado Colón Y también en el mercado Perisur Para que estén muy atentos Por favor a las brigadas Que atienden hoy el COVID-19 En el Distrito Central Quienes circulan este día Viernes en la antesala de fin de semana Les mostramos a continuación Las personas que pueden movilizarse En todo el territorio nacional Si nos colocan por favor Quienes circulan Ya se sabe Las actividades Tres, sí, cuatro y cinco En efecto A nivel nacional Fase dos En apertura inteligente Medidas de bioseguridad Obligatorias En todos los sectores autorizados Pilotaje de transporte urbano Interurbano Y taxis También los adultos mayores Las embarazadas Los discapacitados En los supermercados Y en las farmacias Son atendidos de siete a nueve De la mañana En el sistema bancario De nueve a diez Bueno, de igual manera La pregunta de hoy Para que ustedes participen Aquí en las redes sociales También En temas de pandemia Y de familia ¿Ha mejorado o empeorado Su relación de pareja O familia en pandemia? ¿Cómo van esas relaciones en casa? Bien importante que lo hablemos En términos de salud mental Porque muchos estamos enfrentando Conflictos familiares graves Aunque desde que inició la pandemia Los actos de violencia En los hogares La violencia doméstica Y trasfamiliar Aumentó Increíblemente Pero bien, vamos a iniciar Esta mañana Con los contactos en vivo ¿A quién le pasamos? ¿Está Quito? Ahí está Quito Y Denis Está Quito ¿Y por qué le asesino? No, de Quito Está bonito Está triste Pero mira, ahí está Denis Está Denis en San Pedro Sula Pero primero con Quito Me dice Sí, por cierto Ha llovido bastante 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 llovió ayer Por la tarde y por la noche Yoni Ariel Antes de ir con Denis Y los Rigoberto En San Pedro Sula Muy buenos días Adelante, Yoni Ariel Así es Buenos días Licenciado Jorge Zelaya Y bueno No crea que estoy en mi casa ¿Verdad? Porque está viendo la cama aquí Sino que Las imágenes que mi compañero Va a mostrar en este momento Es increíble Estamos hablando De una roca De aproximadamente Un metro Y sesenta Un metro y medio De alto Y bueno Ahorita en este momento Ha llegado el equipo de Copeco Para poder hacer Todas las inspecciones Esta piedra O esta roca Que está aquí Está a la par De una cama Donde aquí Había antes Un cuarto Y usted puede apreciar Pues en las imágenes Todo lo que se trajo Esta piedra Desde la parte alta De aquí Cerca Del Picacho A este lugar Ya Han venido Personal De Copeco También nos encontramos Los diferentes medios Aquí en el lugar Cubriendo la noticia Porque es impresionante Vamos a ver Si podemos Platicar Con Con el encargado O el El dueño De aquí Desde la De la habitación Porque Para que nos explique Pues realmente Que fue Lo que pasó Amigo Me regala Un minuto Por favor Bueno Usted me decía Al inicio Que no es de asombrarse Pero Esto es increíble Si como le digo Hay que Primero hay que darle Gracias a Dios Por todo lo que Dios hace A veces Los asustamos Por cositas leves Pero en esto No es No es de asombrarse Hay que darle Gracias a Dios Porque Él está con uno Y Él es el único Que ve las cosas Y Él sabe Cuando las cosas Van a pasar Bueno usted me decía De que esto es parte De las pruebas De Dios Así es Son pruebas Que Dios le da a uno Porque Vaya Si uno No mira esto Como las pruebas Que Dios le da a uno Más en vida Ya no tiene Nada que ver Pero de mi parte Yo le doy gracias a Dios Que me tiene con vida Los tiene con vida Los dos Gracias a Dios Bien Muchas gracias Me regalas su nombre Mi nombre es Arlet Pineda Muchas gracias Don Arlet Bueno quisiera tener yo El temple Que tiene Don Arlet Ante esta situación Porque Es impresionante Licenciado Y compañeros Bueno Solo imagínense La magnitud De esta roca Aquí en el interior De la vivienda Despertarse en la mañana Y poder ver esto Enfrente De su cama Creo que sería Un impacto Increíble Pero Don Arlet Nos ha dicho Que él está confiado En Dios Y que gracias a Dios No pasó A más No hubieron Pérdidas Humanas Licenciado Si usted no tiene Ninguna consulta Junto a mi compañero Carlos Zelaya Retornamos a los estudios Principales Buenos días Buenos días Solo Johnny Ariel Si alguien quisiera Colaborar con Con esta gente Por favor Algún número de teléfono Si se proporciona Por favor En este instante Fíjese que En estos momentos Licenciado Nosotros le preguntamos Pero no hay ahorita Pero estaremos Consiguiéndolo Para la próxima emisión O para las redes sociales Para poder publicarlo Perfecto Gracias Johnny Ariel Quito Desde este lugar De la capital De la república Vamos al norte Del país Dennis Menjibar Y Don Rigoberto Escobar Reciben nuestra señal Buenos días Adelante Dennis Buenos días Y muchas gracias Licenciado Jorge Zelaya Hasta la capital De la república De Hola Honduras Me encuentro En la feria El agricultor Y el artesano Específicamente En el sector De Chamelecón Aquí en San Pedro Sula Me acompaña Esta mañana Ramón Bustillo Presidente de los vendedores Importante Monitoreo de precios Hay mucha ciudadanía Diciendo presente Porque son un alternativo Ustedes Gracias Gracias Dennis Bienvenido Acá a la feria El agricultor Gracias también Al licenciado Jorge Zelaya Gracias a este programa Precioso Que es Hola Honduras Para nosotros Es un placer Atenderlos acá Aquí estamos En la feria El Chamelecón Atendiendo A nuestros consumidores Dennis Como usted puede ver Los viernes Y domingos Para que nuestro consumidor Puede venir a comprar Los productos De bajo precio Aquí Como usted puede ver Dennis Se ahorra Dos y una empira Cada consumidor Que viene a comprar Puede ver Que los frijoles Los mantenemos A 10 empiras La libra Lo que es el maíz 4.50 El aceite El aceite pesado ¿Verdad? Tenemos a 14 empiras Y tenemos también Lo que es Productos lácteos El queso La mantequilla Y la cuajada Hay de 40 45 empiras Y de 30 empiras La libra Y cuajada También tenemos Lo que es el marisco Dennis Puede ver Que el marisco Según la calidad Tenemos el robalo La tilapia roja Tilapia gris A 35 Y 40 empiras La libra Si hablamos Del precio De la verdura Ramón Puede ver Dennis Que en otro lado Usted lo consigue A 12 empiras A 10 empiras Aquí lo tenemos A 8 empiras La libra Tenemos la papa A 8 empiras La libra Tenemos cebolla A 10 15 empiras La libra Según la verdad Y tenemos Lo que es el repollo A 4 empiras La libra Algo muy importante Ramón Ya para ir cerrando Es la exigencia Tanto a los vendedores Como a los compradores El uso de la mascarilla Desde la mañana Dennis Nosotros podemos Estamos en cada entrada De la feria Lo que es Enfumigando Tenemos también Chequeando Lo que es la temperatura Y el uso De la mascarilla Es esencial Siempre lo estamos Siempre estamos Tomando esas medidas De bioseguridad Y la gente Es consciente Dennis La gente Quiere chamelecón Personas Que ya saben Lo que tienen que hacer Y ya saben Cómo cuidarse Uno mismo Bueno Muchas gracias Ramón Bustillo De la feria El agricultor Y el artesano Aquí en la zona norte Específicamente En el sector De chamelecón Compañeros En estudio Nosotros con este informe Nos vamos a una pausa comercial Pero usted siga con nosotros Informándose Buenos días Hola muy buenos días Es un gusto Estar con ustedes En la antesala De fin de semana Este viernes Para tocar En el diálogo De hoy Dos temas Que son sumamente Interesantes La protección Prácticamente Del bosque De bioseguridad Estamos hablando De eventos importantes Que se han realizado Recientemente En Lima Perú Y que tienen que ver Con la protección En términos generales A nivel latinoamericano Y también En el campo Más de seguridad En el campo educativo Ya les manejaremos A jóvenes Especialmente En esta segunda parte Del diálogo de hoy Pero el año pasado Durante un congreso Que se celebró El 17 de octubre El día De las áreas Protegidas A nivel latinoamericano Y del Caribe Se celebró En Lima Perú Esta celebración Nace a partir De una propuesta De Chile Y fue proclamada Ante más de 3 mil asistentes Que estuvieron ahí Provenientes De 58 países Hoy se persigue Posicionar El valor Que estos recursos Naturales Tienen En relación Al bienestar Y al desarrollo Sostenible Así como Destacar también El carácter De estas En cuanto A las herramientas Para la articulación Regional y local Nuestro país Se une A esta celebración Para hablar De la misma Nos acompañan Vía Zoom Expertos Es un tema Sumamente Interesante Protección De las áreas Protegidas En nuestro país Que yo sé Son 55 En todo el país Y que tienen que hacer Una labor extraordinaria Las autoridades Del Instituto De Conservación Actualidades locales Pero también Siempre se necesita El aporte Del pueblo Hondureño En esas Respectivas regiones Ingeniera Noemí Romero Ingeniera Alba Ocampo Muchísimas gracias Por acompañarnos Y es un verdadero Placer tenerlas Aquí con nosotros En este diálogo Comenzamos Ingeniera Noemí Muy buenos días Muy buenos días Muchísimas gracias Por la invitación Estamos muy contentas De poder compartir Con ustedes Un poco Del accionar Del ICF Y como usted bien Lo mencionaba Recientemente Tuvimos un gran evento A nivel de Latinoamérica Y del Caribe Que fue la celebración De lo que fue El día de las áreas Protegidas Como usted bien Lo mencionaba En el congreso Que hubo Del 14 al 17 De octubre Del año pasado Se propuso La creación De este día Para resaltar La importancia Que tienen Las áreas Protegidas Para la conservación Y el mantenimiento De los bienes Y servicios ambientales Que nos brindan Entonces Honduras También este año Se sumó Hicimos diferentes Actividades A nivel de todo el país Muchos jóvenes Se involucraron Los comanejadores Y pues Estamos muy contentos En verdad Que la gente Se está dando cuenta De la importancia Que tienen estas áreas Pues para la conservación Y sobre todo Para mejorar La calidad de vida De nosotros Como personas Como hondureños En particular Eso es lo más importante Mejorar Ingeniera La calidad De vida Del hondureño Ingeniera Ocampo En tela Atlántida Que se denomina Áreas Protegidas Esto para hacer Una breve Explicación A la población Lógicamente Uno entiende Algunos De estos temas Pero Estoy seguro Que muchísima gente Que nos está viendo Y nos está escuchando En este momento Y que nos sigue A través del Facebook También quisiera Que se profundizara Un poco en eso ¿A qué se le denomina Área protegida? Bueno Buenos días Muchas gracias Vista Televisión Y Licenciado Jorge Por la invitación Estamos muy contentas Como decía la compañera Por esta invitación Y por celebrar También Lo que es El día de las Áreas protegidas Propuesta en ese Congreso ¿Verdad? En Perú Bueno Decirles que Las áreas protegidas Son espacios naturales En los cuales Tienen muestras Representativas De diferentes Ecosistemas En este caso En la zona De tela Tenemos ecosistemas Lagunares Que son de importancia Económica Como usted mencionaba Y pues son Sitios de Reproducción Pesquera Tienen Una gran diversidad De beneficios O de servicios Ecosistémicos Que puedan brindar A la población Las áreas protegidas A nivel nacional Muchas de ellas Son en áreas Terrestres Y muchas Pues en áreas Marítimas Lagunares Entonces Estos espacios Realmente Son declarados Por el Congreso Nacional ¿Verdad? A petición Ya sea De las municipalidades En coordinación Con organizaciones Ambientales Y el Instituto De conservación Forestal A fin de que tengan Un apartado Legal ¿Verdad? Que puedan Considerarse Como sitios Especiales Para la conservación De los diferentes Ecosistemas De la vida Silvestre Enfocados Prácticamente En objetos De conservación En los cuales Tanto las comunidades Como Las organizaciones Y las instituciones De gobierno Enfocamos Nuestros esfuerzos Para proteger Y conservar Gracias Ingeniera Vamos a ir Desarrollando Y ampliando Son 55 áreas Protegidas En todo el país Hablamos de la zona Insular Como usted lo apuntaba En este momento De la zona Oriental De la zona Occidental De la zona Norte Y de la zona Central El Instituto De Conservación Forestal Tiene control Y participación En estas 55 áreas Que tenemos En todo el país Comentarle Que Perdón Si comentarle Que a nivel Del país Tenemos 91 áreas Protegidas ¿Verdad? Eso es lo que está Integrado por todo El Sistema Nacional De áreas protegidas De las cuales 74 Tienen un acuerdo Declaratorio Lo que mencionaba La compañera Alba Que están legalmente Declaradas por Nuestro Congreso Nacional Y 17 Que se encuentran En un proceso 65 de estas 91 áreas Protegidas Tienen un convenio De comanejo ¿Qué es un convenio De comanejo? Bueno Nosotros como ICF Somos los administradores Por ley De nuestras áreas Protegidas Sin embargo Nosotros Conjuntamente Con otras instituciones Como ser pueblos indígenas ONG Altaldías Municipales Instituciones De gobierno Incluso Y también Universidades Pues estamos trabajando Conjuntamente En la protección De todas estas áreas Protegidas Entonces De las 91 65 Están siendo Trabajadas Conjuntamente Con otros actores Mencionar que ICF Tiene acción En las 91 áreas Protegidas ¿Verdad? Pero Solamente En las 65 Nosotros tenemos Un convenio Compartido De estas 91 Áreas protegidas Pues nosotros Tenemos 5.1 Millones de hectáreas De todo el país ¿Verdad? 5.1 millones de hectáreas Están representados O tienen una categoría Especial para protección En este caso Área protegida Como tal Y de las cuales El 62% Son áreas terrestres Y un 38% Son áreas marítimas ¿Verdad? Entonces nosotros Tenemos representación De áreas protegidas Tanto a nivel terrestre Como a nivel marítimo Y como les mencionaba Pues ICF De muchas formas Pues tiene Acción ¿Verdad? En las 91 áreas Protegidas En algunas más Que en otras ¿Verdad? Como yo le mencionaba Con los diferentes actores Que nosotros tenemos ¿Verdad? Estas 65 áreas protegidas Que están bajo Un convenio De comanejo Tienen un documento Técnico Que nos dice Qué hacer En el área Cómo proteger Cómo proteger Esos valores De conservación Que antes Mencionaba Alba Y también Pues cómo conducir La protección De esos bienes Y recursos naturales Que nosotros tenemos Ingeniero Campo ¿Por qué es importante El tema De áreas protegidas Y más Y más En forma específica En la región De América Latina Este encuentro Que se tuvo El año pasado En el mes de octubre Y en donde Se tomaron Estas decisiones De seguir trabajando Para tratar De conservarlas Y darles El mantenimiento La participación Como apuntaba La ingeniera Romero En este momento Que es importante De la comunidad Por eso En el control O el trabajo Que tiene En el Instituto De Conservación Forestal Es determinante También La participación De las alcaldías Porque yo sé Que juegan un papel Fundamental Y en forma directa De la participación De la gente Considero Jorge Que son Muy importantes Realmente Honduras Somos un referente En lo que es El comanejo De las áreas Protegidas Y como bien decía Las municipalidades Juegan un rol Muy importante Y en el cual Como referentes Como Instituto De Conservación Administradores De las áreas Protegidas Tratamos de Integrar Las diferentes Instituciones A fin de que Estas áreas Protegidas Sigan brindando Esos servicios Ecosistémicos Que son No solo De beneficio Local Sino también Nacional E internacional Pero entonces Como usted Ha de conocer Siempre En nuestra En nuestro país Llegan proyectos Y es precisamente Porque Existe esa Riqueza Natural Que debemos De conservar Y que Otros países Por la industrialización No cuentan No cuentan Con ese recurso Como lo tiene Nuestro país Entonces Recibimos Ese apoyo Esa donación Para seguir Conservando Nuestras áreas Protegidas Estoy Estoy muy Muy contenta Porque son Muchas Las iniciativas Que se han Desarrollado A nivel Nacional En la cual Pues hemos Sido Ejemplo Entre las Mismas Regiones Del país Como Entre Países ¿Verdad? Entonces Contar Con cuatro Reservas De biósfera En nuestro País Ya es un Ejemplo Para otras Para otros Países ¿Verdad? Y Cómo Puede Funcionar Esa integración De actores En lo que es El manejo De las áreas Es de También Reconocer Que Sin la Participación De las Comunidades No podríamos Nosotros Como instituciones Realizar Estas Actividades ¿Verdad? Para que haya Un Desarrollo Efectivo De estas Iniciativas De conservación Y protección Requerimos Siempre De la Integración De los Diferentes Actores Tanto De las Autoridades Municipales Como los Actores Locales Las Organizaciones Ambientales La Cooperación Internacional Y la Empresa Privada Entonces De esas 91 áreas Protegidas En lo que Es Tela Nosotros Tenemos Un subsistema De áreas Protegidas De Más o Menos 5 áreas Protegidas De las cuales De ese 5.1 Millón De De hectáreas Nosotros Tenemos Más o Menos Un Aproximado De 236 Mil Hectáreas Y déjeme Decirle Realmente Dan o Brindan Un servicio Ecosistémico Local De gran Importancia Y también Un Servicio Ecosistémico De beneficio Internacional Porque Muchas de Nuestras áreas Son sitios Donde están Especies Endémicas Verdad Que solamente En nuestra Región O en nuestro País Se encuentran Entonces Y muchas De estas Especies Pueden ser Utilizadas En la Investigación Para Diferentes Servicios Tanto Como en La medicina Como en Otros Rubros De Importancia Que son Para bien De nuestro De la Población Y del Mundo ¿Verdad? Es importante Como ustedes Lo apuntan En este Momento La participación Local De las Corporaciones De la Participación De organizaciones No gubernamentales De Ambientalistas Para poder Para poder De una U otra Manera Como dicen Proteger Nuestras Áreas A nivel Del País Pero ¿Cómo la Población Puede Ser parte Del cuidado De estas áreas Protegidas Ingeniera Romero Yo pienso Que lo primero Que tenemos Que hacer Como Dureños Es no Destruir Desde ahí Ya estamos Aportando Mucho A la Protección De nuestros Recursos Naturales Y otro Punto Es que Nosotros Como ICF Y otras Organizaciones Tenemos Diferentes Iniciativas De protección Como ser Actividades De Reforestación Que hacemos De manera Anual Cuando está La época De invierno Justamente Este periodo Pues hemos estado Muy activos Trabajando En este tipo De actividades Y algo Importante Que quiero Apuntar No solamente Debemos hacer Protección De nuestros Recursos Naturales Dentro De estas Áreas Protegidas Sino Que también Fuera De estas Áreas Protegidas Tenemos Espacios Donde Hay bosque Y de igual Forma Tenemos Que hacer La Conservación Otro Problema Que Nosotros Tenemos Es El tema Incendios Forestales Y aquí La población Nos puede Ayudar Mucho En el sentido De evitar Los incendios Forestales Y también Poder Organizarse A nivel De las Comunidades Para prevenir Y combate Este tipo De flagelos El otro Tema También Es el Tema De la Denuncia Las comunidades Nos deberían Apoyar A nosotros Como ICF En el tema De la denuncia Porque también Tenemos Muchos Problemas Por la Tala Corte De árboles Como tal La cacería Entonces Las comunidades De una Otra Forma Y ya La ley Forestal Establece Esos Mecanismos ¿Verdad? Cómo Las comunidades Pueden Participar A través De los Consejos Consultivos A nivel Comunitarios Y esto Es un Espacio Que de una Otra Forma Nos colaboran A nosotros Para que Ellos Estén Vigilantes De las Acciones Que se Están Haciendo En las Comunidades Entonces Hay muchas Formas De cómo Las Comunidades Se pueden Involucrar En estos Procesos De protección Y como Bien Decía yo No solo En las Áreas Protegidas Como tal Que nosotros Ya tenemos Declarado Sino que También Fuera De estos Espacios De protección Ya que Fuera De las Áreas Protegidas Como tal Tenemos Muchas Reservas Naturales Privadas Tenemos Microcuenca Que sirve Para el Abastecimiento De agua Para las Comunidades Y son De vital Importancia ¿Verdad? Otro tema Importante Es la Contaminación Mucha Basura Podemos ver Nosotros Que la Gente Arroja A la Calle Vamos Incluso Un día De campo ¿Verdad? Vamos A un Área Protegida Dejamos La basura Ahí Entonces Todas Esas Prácticas Que nosotros Como Personas Estamos Teniendo De una Otra Forma Están Afectando Nuestros Recursos Entonces La Población Así Podría Colaborar Con Nosotros Como Les digo Primero No Haciendo El Daño Que Recordemos Que la Mayor Parte De Los Problemas Que Tenemos Nosotros En Nuestras Areas Protegidas Son De Carácter Humano ¿Verdad? Son Los seres Humanos Que Están Ocasionando La Problemática Pero Si También Se Pueden Abocar A ICF Nosotros Tenemos Programas De Voluntariado Donde La Gente Llega Y Puede Trabajar Con Nosotros En Los Viveros La Reparación De Senderos Etcétera Tenemos Un Número De Actividades En las Que Se Podrían Involucrar Una brevísima Pausa En Este momento Regresaremos Con Ustedes Para Consultarles Si Existen Leyes En El País Que Sancionan La Explotación De Las Áreas Protegidas Y Además Si Hay Alguna Clasificación De Las Cuales Estamos Viendo En Este Momento Era El Especto Relacionado Con El Puerto De Tela En Donde Está También El Cuento Las Ingenieras Noemí Romero Y Alba Ocampo Una Breve Pausa Y Regresamos Con Nuestras Invitadas La Mañana De Hoy Aquí En El Diálogo De Hola Honduras Seguimos Conversando Con Nuestras Invitadas La Mañana De Hoy Las Ingenieras Noemí Romero Y Alba Ocampo Del Instituto De Conservación Forestal Con El Tema Áreas Protegidas A Nivel Latinoamericano Que Fue El Encuentro Que Se Dio El Año Pasado En Lima Perú Pero Que Nos Interesa Sobre Todo En El País Estas Áreas Protegidas Le Preguntaba Cuando Íbamos A La Pausa Y Quisiera Por Fue Que Nos Respondieran En Este Instante Existen Leyes En El País Que Puedan Sancionar La Explotación De Áreas Protegidas Si Efectivamente Nosotros Tenemos La Ley Forestal Áreas Protegidas Y Vida Silvestre De Verdad Que Fue Aprobada En El Año 2007 Esta Ley Establece Cuáles Son Los Lineamientos Para El Manejo De Nuestras Áreas Protegidas Asimismo Establece Cuáles Son Las Penas Para Castigar Aquellas Personas Que De Una Otra Forma Están Cometiendo Un Delito Contra El Medio Ambiente Y Pues Más Recientemente Se Creó O Se Reformuló Lo Que Es El Código Penal Y En Este Código Penal También Están Algunas Penas Para Castigar Aquellas Personas Que Están Haciendo Daño A Nuestra Vida Silvestre Y A Nuestra Fauna Si No Detenemos El Calentamiento Global La Vida Realmente En El Planeta Va A Ser Verdaderamente Insostenible Pero Hay Alguna Clasificación En Cuanto A Las Áreas Protegidas Se Refiere Ingeniero Ocampo Y A Nivel Nacional Nosotros Contamos Refugio De Vida Silvestre Y Son Reservas Biológicas También Tenemos Reservas Antropológicas Y Bueno A nivel Nacional Contamos Con Un montón Pero Según Nuestra Ley Forestal Son Cinco ¿Verdad? Entonces En el Marco De Lo Que Nos Indica La Ley Forestal Contamos Con A nivel Nacional Tenemos Otras Categorías Como Jardín Botánico Que No Está Dentro De La Ley Pero Que Existen En Nuestro País Por Ejemplo También Tenemos Refugios Marinos Tenemos Parques Nacionales Marinos ¿Verdad? Y Pues Todo Eso Todavía No Está En El Marco De Nuestra Ley Pero Si Tratamos De Que Todas Nuestras Áreas Protegidas Tengan Un Marco De Manejo Uniforme Basado En Una Guía Metodológica Para Lo Que Es La Elaboración De Su Planes De Manejo De Tal Forma Que Sus Diferentes Subzonas Para El Manejo Pues Sean Un Tanto Uniforme Y Pues Sabemos Que A Nivel De Lo Que Es Las Áreas Protegidas Marinas Siempre Requiere Como De Algo Diferenciado A Lo Que Son Las Áreas Protegidas Terrestres Sin Embarco Por El Expertiz De Muchos De Nuestros Colaboradores O Manejadores Tratamos De Que Nuestras Áreas Protegidas Realmente Estén En Sus Óptimas Condiciones Ingeniero Romero ¿Cuál Es La Importa Perdón Disculpe Disculpe Que Le Interrumpí Disculpe No Disculpe En Relacion A La Consulta Anterior Recordemos También Que Contamos Con Otras Leyes Como Son La Ley Del Ambiente Recordemos También Que En Nuestras Áreas Protegidas También Se Dan Proyectos Tanto De Infraestructura Turística Como De Otros Entonces Nos Basamos En Esas Otras Leyes También Como La Ley De Pesca En Lo Que Es Este Municipio De Tela Tenemos Tres Áreas Dos Que Son Costero Marinas Y Una Totalmente Marina Entonces Para El Manejo Requerimos No Solo De La Ley Forestal Sino También De Otras Leyes Como La Ley Del Ambiente La Ley Marco De Agua La Ley De Lo Que Es El Pesca ¿Verdad? Entonces Para Tener Ese Ordenamiento Y Que Toda Nuestra Normativa También Dentro De Los Planes De Manejo Vayan Orientados En Base A Ley Y Las Actividades Que Se Puedan Permitir Y No Permitir Van Enmarcadas En Ley Entonces Nos Es Una Diversidad De Leyes La Que Juegan Un Rol Muy Importante A La Hora De Que Nosotros Queremos Elaborar Nuestros Planes De Manejo Para Así Darle Un Pues Un Efectivo Manejo A Nuestras Áreas Y ¿Cuál Es Esa Importancia En Cuanto Al Control De Las Áreas Protegidas En El País Les Pregunto A La Ingeniera Romero En Este Momento Si Básicamente Es Importante Que Haya Un Control De Lo Que Existe O De Las Acciones Que Nosotros Hacemos En Nuestras Áreas Protegidas Obviamente Para Conservar La Gran Biodiversidad Que Tenemos En Ella Por ejemplo Alba Mencionaba El Tema De Los Planes De Manejo Nosotros Tenemos Planes De Manejo Que Nos dice Qué Hacer Y No Hacer En Nuestras Áreas Protegidas Las Áreas Protegidas Como Tal Están Divididas En Zona Núcleo Y Zona Amortiguamiento En La Zona Núcleo Nosotros No Podemos Hacer Ningún Tipo De Intervención Sin Embargo En Zona Amortiguamiento Si Ya Hay Poblaciones Que Están Realizando Actividades Productivas Entonces Es Importante El Control Y Este Control Se Da Primero A Través Del Plan De Manejo Que Nos dice Qué Hacer Y No Hacer Y Luego A Través De Los Comanejadores Y Nosotros Como ICF Que Estamos Anuente Participar Siempre Viendo Qué Acciones Están Haciendo Y Tenemos El Apoyo De Organizaciones Como La Fiscalía Del Medio Ambiente La Policía Las Fuerzas Armadas Que También Estamos Viendo Qué Está Haciendo La Población Para Realizar El Control Adecuado Porque Si Nosotros Permitimos Que Hay Un Corte Ilegal O Una Tala Ilegal En Estas Áreas Cacería Pues Al Final Vamos A Estar Perdiendo Esos Valores Y Esos Recursos Que Nosotros Queríamos Conservar Y Pues Al Final Va A Venir Deprimento De Lo Que Es La Calidad De Vida De La Milla Población Que Ahí Está Y De Nosotros Que Estamos En las ciudades Totalmente De acuerdo Bueno Yo les agradezco Muchísimo Y Siempre Siempre Cuando Nos Piden Ya Sea De La Oficina Principal Ambiente Es Importante En Todo El Territorio Nacional Por Lo Tanto Yo Las Dejo Ingeniera Romero Ingeniero Campo Con Un Mensaje De Llamado A Conciencia A La Población A Que Contribuyamos Enormemente Y Que Vigilemos Que Denunciemos Aquellos Que También Hacen Uso Inadecuado De Los Bosques En El País Porque En La Medida Misma En Que Contribuyamos A La Conservación Del Patrimonio Natural Y Cultural Del País En Esa Misma Medida Vamos A Contribuir A Una Calidad De Vida Que Deberíamos De Tener Todos Los Hondureños Por Lo Menos Obviamente Es En El Mundo Pero Uno Siempre Dice Nos Interesa Mucho Más El País Y Debe De Haber Gente responsable En Llamar A La Conciencia De La Población De Integrarnos A Las Iniciativas De Conservación Protección Que Ya Se Están Desarrollando En El Marco Del Comanejo De Las Áreas Protegidas Y También Otras Iniciativas Fuera De Áreas Protegidas El Tema De Voluntariado Que Se Sumen A Estas Actividades Y Que De Alguna Manera También Sea Un Efecto Multiplicador En Lo Damos Un Ejemplo En Lo Que Es El Manejo De Desechos Sólidos Cuando Estamos En Nuestros Hogares Cuando Salimos De Nuestras Casas Que Tengamos El Cuidado Ahorita Con Las Medidas De Bioseguridad Y Que Si Nos Toca Ir A Áreas Protegidas A Disfrutar De Un Ambiente Agradable Realmente Dejemos El Sitio Como Lo Encontramos ¿Verdad? En Este Caso Pues Que Seamos Integradores También En Los Diferentes Ámbitos Que Requiere La Protección Producción De Lo Que Es Beneficio Para Estas Áreas Protegidas Muchas Gracias Y Esperamos Que Visiten Tela Y Que Se Vayan Encantados De Esta Belleza Natural Que Estas Áreas Protegidas De Que Tenga Un Buen Fin De Semana Ingeniera Romero Por favor Si Solamente Recordar A la Población Hondureña Que El Cuidado De La Protección De Nuestros Recursos Naturales En Particular Pues Al Final Es El Cuidado De Nuestra Vida Verdad Solo Poner Un Ejemplo Los Recursos Hídricos El Agua Que Es Bien Vital Para Nuestra Vida Vamos A Diario Pues Proviene Del Bosque Es En El Bosque Que Se En Cuentra Verdad Es El Bosque Quien Lo Almacena Quien Lo Cuida Y Nosotros Como Hondureños Pues Necesitamos Este Recurso Tanto Para La Producción De Alimentos Necesitamos Tener Seguridad Hídrica Para Poder Tener Una Seguridad Alimentaria Necesitamos Ese Recurso Agua Para Poder Producir Energía Hidroeléctrica Entonces Al Final Si Nosotros Como Personas Estamos Dañando Nuestro Bosque Pues Estamos Procurando Lentamente Nuestra Muerte ¿Verdad? Ya En Otros Países Tenemos Una Carestía Grande De Agua Y Nosotros Todavía Somos Afortunados De Tener Una Calidad De Vida En Cuanto A La Tendencia De Agua Entonces Por favor Hondureños Nosotros Somos Personas Luchadoras ¿Verdad? Somos Personas Que Que Nos Interesa Pues El Bienestar Común Entonces Protejamos Nuestros Recursos Naturales Por Favor Y Pues Invitarles A que Visiten Nuestras Áreas Protegidas Aquí En Lo Que Es El Sector Central De Honduras El Lago de Ojoa ¿Verdad? Tenemos El Panacan Lodge También Que Ya Está Abierto Para La Población Para Que Los Puedan Visitar Que Son Iniciativas Que De Una Otra Forma Están Buscando La Sostenibilidad También Para La Protección De Nuestros Recursos Naturales Entonces Invitarles Tenemos También Montesillos Aquí En Lo Que Es Iguatepeque Y Pues Pedirle A Toda La Población ¿Verdad? Que Yo Sé Que Todos Somos Buenos Hondureños Al Final Y Que De La Protección De Los Recursos Naturales Va A En Ciguatepeque Como En El Puerto De Tela Respectivamente Es Importante 91 Áreas Protegidas En Todo El Territorio Nacional El Esfuerzo Que Hacen Como Instituto De Conservación Forestal Es Necesario La Participación De La Población Como Les Hemos Indicado Una Vez Más Gracias Y Que Tengan Un Buen Fin De Semana Muy Amable Muchísimas Gracias Bendiciones Bendiciones Las Diálogo Que Lo Vamos A Complementar Luego De La Pausa Con El Licenciado José Reyes Coordinador De Emprendimiento De Unitec En San Pedro Sula Y Un Tema Que También Es Importante Como El Que Hemos Abordado En Esta Primera Parte La Quinta Edición En Forma Consecutiva Del Premio A La Innovación Tecnológica En Donde Pueden Participar Muchísimos Jóvenes Que Tienen Ideas Algunas Veces Pero Que Se Encuentran Con Esta Dura De Realidad Que Topa En Que No Tienen Apoyo De Nadie Como Dicen Entonces Les Vamos A Manejar Esta Temática Para Que Ustedes Se Den Cuenta Cómo Podrían Hacerlo En El Caso De Que Tengan Algún Proyecto Tecnológico Innovador De Nuevo Gracias A Nuestras Invitadas Que Han Estado En La Primera Parte Aquí Del Diálogo Vamos A Una Brevísima Pausa Quédense Con Nosotros Regresaremos En Un Instante En Esta Segunda Parte Del Diálogo Queremos Conversar Sobre El Lanzamiento De La Quinta Edición Consecutiva Del Premio A La Innovación Tecnológica Un Concurso Que Busca Descubrir Y Apoyar A Jóvenes Con Proyectos Innovadores Que Utilicen Cualquier Tipo De Tecnología Para Generar Impacto Social Y Empresarial En La Edición De Este Año Este Premio Está Alineado Con Los Desafíos Manifestados Por La Organización Mundial De La Salud En El Contexto De La Crisis Generada Por La Pandemia Del COVID 19 Y Tiene Como Propósito Apoyar Iniciativas Que Brinden Soluciones A Problemas En Los Siguientes Verticales De Negocio O De Sectores En El Campo De La Salud En Campo De Las Empresas Tecnológicas Temas Financieros Bienestar Emocional Gobierno Tecnológico Educación Y Entretenimiento Para Hablar De Este Tema Nos Acompaña El Licenciado Josué Reyes Es El Coordinador De Emprendimiento De Unitec En San Pedro Sula Primero Licenciado Muchísimas Gracias Por Aceptar La invitación Por supuesto Cuando Nos Dijeron Son Temas Que Tienen Que Ver Con La Innovación Y El Apoyo A La Juventud En El País Y Eso Es Importante Para Que Los Jóvenes Estén Pensando En Que Me Voy A Ir Que Aquí en El No se Puede Hacer Nada Que No Tenemos Apoyo Yo Creo Que Es Importante Que Cuando Hay Instituciones Educativas En Este Caso Que Quieren Y Que Están Apoyando Que Es Visible Con Alguna Representación De La Empresa Privada Pues Sobre También Darlas A Conocer Para Que La Juventud Tome En Cuenta Y Que Diga Aquí Hay Alguna Posibilidad De Contento De Seguir En Su Quinta Edición Del Premio Innovación Tecnológica PIT Buscando Estos Jóvenes Innovadores Que Hacen Uso De La Tecnología Para Resolver Problemas Y Sobre Todo En El Marco De Esta Situación De La Pandemia Y Generar Esas Oportunidades Para Ellos En Que Consiste Este Premio A La Innovación Tecnológica Al In En Si Bueno El Premio Innovación Visibilidad Y Sobre Todo Para Encontrar Jóvenes Que Usan Tecnología Para Resolver Problemas A Nivel Nacional Y Que Puedan Tener Un Impacto Global Este Año Hemos Cambiado De Imagen Y Sobre Todo Seguimos Siempre Con Ese Mismo Espíritu El Premio Consiste En Dos Premios Importantes De Capital Semilla El Primer Lugar Se Lleva 250 Mil Empiras Y El Segundo Lugar Se Lleva 150 Mil Empiras Más Capacitaciones Y Entrenamiento Por Parte De Unitec Y El Proyecto Tech For Dep HN Así Que Invitamos A Los Jóvenes A Que Puedan Aplicar Y Realmente Ver Una Oportunidad Para Desarrollar Sus Ideas De Negocio Y Emprendimiento ¿Quiénes Licenciados Reyes Pueden Participar A Partir De Cuando Pueden Hacerlo ¿Quiénes Pueden Participar? Bueno Pueden Participar Cualquier Persona A Nivel Nacional Es Un Premio Abierto Al Público Uno De Los Requisitos Es Que Dentro Del Equipo Tiene Que Ver Una Persona Entre Los 18 Y 40 Años Es Uno De Los Requisitos Que El Proyecto Tiene Como Visión O Desarrollo A Nivel De País Y Por Supuesto Que Pues Tenga Un Objetivo De Uso De Tecnología Para Resolver Una De Las Problemáticas Así Que Realmente Está Abierto Para Todos Y Es Una Gran Oportunidad Para Para Aquellas Personas Innovadoras Los Que Quieran Comunicarse En Este Momente Pero Cómo Puedo Hacerlo Cómo Puedo Llegar Bueno Ahí Está W W W . Ese Es Mejor Dígan Usted Por Favor Claro Que Si Pueden Aplicar Entrando a Nuestra Página www.pit.hn Ahí Encontrarán El Formulario De Aplicación Deben Llenar Y Contestar Información Relevante De Su Proyecto También Preparar Un Video Pitch Que Es Dar A Conocer En Qué Consiste El Proyecto Cómo Resolve Un Problema Y Cómo Hacen Uso De La Tecnología Con Eso Estarían Ya Inscribiéndose Bueno Hoy Es El Último Día De Descripción Así Que Todavía Tenemos Tiempo El Rasto Del Día Para Que Puedan Aplicar Perdón Hoy Es El Último Día Comenzaron ¿Cuándo Entonces Con El Proyecto Inciado Hace Próximamente Un Mes Y Medio Hicimos El Lanzamiento De La Convocatoria Así Que Todavía Tienen Tiempo De Poder Hacer Y Aplicar El Día De Hoy Y Que Puedan Ser Uno De Los 10 Finalistas Que Vamos A Anunciar El Próximo 4 De Noviembre Y Esos 10 Finalistas Van A Recibir Entrenamiento Y Capacitaciones Y El 28 De Noviembre Vamos A Hacer Ya El Evento Final Donde Vamos A Seleccionar A Los Tec For De Hacienda Y Unitec Que Los Hacienda Tomar Como Institución Educativa Esta Decisión Decía Al Comienzo En Introducción Que Es El Quinto Año En Forma Consecutiva Que Los Están Haciendo En El País Si Unitec Desde Sus Inicios Ha Tenido Como Eje Transversal El Emprendimiento Y La Innovación Tecnológica Y Por Ente Tenemos Esa Responsabilidad Hacia Generar Oportunidades De Desarrollo A La Juventud Y Por Supuesto Generar Más Desarrollo Económico A Traver Del Uso De La Tecnología Dice Buscan Apoyar El Talento Hecho En Casa El Talento Hondureño Igual Nosotros Decíamos Aquí Que Jóvenes Mire Es Bien Complejo Cuando Se Gradúa A Nivel High School Los Que Están En Sistema Educativo Privado Bilingüe Secundario Los Que Se Gradúan A Nivel Universitario A Veces Con Notas Sobresalientes Sobresalientes Y Que Se Topan Con Una Dura Realidad Que No Encuentran Oportunidades De Trabajo Pero Con Lo Que Están Haciendo Ustedes En Este Momento Y Con Empresa Privada Yo Creo Que Es Importante Generar Esa Oportunidad Y Decir A Los Jóvenes También También De Una Otra Manera Se Pueden Cumplir Sus Sueños Si Le Ponen Interés Si Perdonando Y Una Palabra Si Se Avientan Porque También En Esto Tiene Que Ser Bastante Agresivo El Joven En El Sentido De Buscar Opciones Buscar Opciones Sabemos Que No Es Fácil Es Una Situación Bastante Difícil Y Compleja La Que Se Está Viviendo En El Mundo Pero Cuando Hay Oportunidades Como Estas Pues Hombres Presentar Y Yo Le Digo Casi Estoy Seguro Que Si No Ganan Primero Y Segundo Lugar Quedan Un Tercero Un Quarto Un Quinto Lugar No Se Si Estoy Equivocado Pero Que También De Una Otra Manera Tienen El Respaldo De Ustedes Ahí Dicen Bueno Vamos A ver Cómo Les Ayudamos Estos Jóvenes Para Que Continúen Con Su Proyecto Si Lo Puedan Sacar Adelante Es Correcto Realmente Más Allá Del Tema Del Premio Monetario El PID Tiene Como Objetivo También El Esquema De Capacitación De Hecho Los Diez Finalistas Van A Recibir Entrenamiento Muy Valioso Que Muchas Pesas Pues Eso Es Justamente Lo Que Necesitan Muchos Innovadores Y Por Supuesto El Seguimiento Que Vamos A Hacer A Través De Unitec Y Sobre Todo El Tech For De HN Que Es Un Proyecto Del Banco Intermediato De Desarrollo Y El Unitec Ejecuta Y Que También Esos Proyectos Que Apliquen Van A Futuro De Ser Dar Seguimiento Y Poder Potenciarlos Por Supuestos Dar La Oportunidad Haciendo El Emprendimiento La Innovación Y La Tecnología Un Aspecto Importante En La Era Que Estamos Viviendo En Este Momento Yo Creo Que Es Fundamental Interesante Que Los Jóvenes Se Interesen Y Participen Realmente Aun Cuando En Este Premio A La Innovación Tecnológica Concluye Hoy Pero Seguramente Han Recibido Ustedes Muchas Solicitudes De Gente Que Está Participando Cuantos Más O Menos A Esta Altura Porque Hoy Como Usted Mismo Lo Oportunidades Para Poder Participar En Esto De Innovación Tecnológica Así Hemos Recibido Más De 100 Aplicaciones Y Realmente Seguimos Esperando Que Hoy Pues Lleguen Mucho Más Y Realmente Invitamos Sobre Todos Esos Jóvenes En Interior Del País Que Están Haciendo Cosas Innovadoras Están Haciendo Uso De Tecnología Y Que Realmente Están Tratando Resolver Problemas A Nivel Social O Económico Que Puedan Aplicar Todavía Tenemos Tiempo De Hacerlo Así Que Ingresen A PIT. Hn Para Que Puedan Aplicar Usted Que Le Imparte Clases A Jóvenes Ahí En San Pedro Sula Estamos Hablando De 19 20 De 20 Años En Adelante Que Es Lo Que Se Percibe Y Que En La Conversación Con Estos Jóvenes Que Se Ve Uno Insiste Néstolik En El Aspecto De Que Es Bien Difícil Que La Situación Está Compleja Cuando Uno Lo Conversa Con Sus Hijos A Nivel De Pareja Nunca Antes Usted Está Joven Muchísima Menos De Que La Que Yo Tengo Pero También Por El Nivel Que Tiene Como Catedrático Universitario Se Da Cuenta Y Sabemos Que Conversa Con Más Jóvenes La Situación Es Muy Difícil Muy Difícil En El País Y Entonces Es Importante Que Quienes Tienen La Oportunidad A Nivel De Empresa Privada El Gobierno Mismo Como Tal Se Puedan Impulsar A Los Jóvenes Y Decirles Bueno Miren En El País Podemos Salir Adelante Así Es Definitivamente Es Y Lo Más Importante Que Está Haciendo Us La Tecnología La Conectividad Ha Permitido Que Se Genere Colaboraciones Con Otras Personas De Otras Partes Del Mundo Y Eso También Genera Ideas Ideas Que Tal vez Han Funcionado En Otro País Se Puedan Replicar Aquí Muchos Jóvenes Hacen Eso Pero En Las Conversaciones Al Final El Jóven Si Tiene Ganas De Resolver Los Problemas De País Y Haciendo Usa La Tecnología Perfectamente Generando Esas Soluciones Mierda Contreras Nos Pregunta Que Si Presencial Podría Hacerse También Hoy Como Para Poder Participar En ello Bueno Las Aplicaciones Es 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 Digital ¿Verdad? Ya Ahí Está Configurado Todo En La Aplicación Virtual Del PIT Obviamente Por El esquema De La Pandemia Hemos Trasladado Todos Los Procesos Virtuales De hecho Todo El Proceso De Formación Incluso La Final Va A ser Totalmente Virtual Justamente Por El Tema De Mediante Bioseguridad Pero Al Final Estamos Haciendo Usos De La Tecnología Para Siempre Estar Conectados Y No Dejar De Desarrollar Un Proceso Tan Importante Como El Premio La Innovación Tecnológica ¿Cuándo Harán La El 4 De Noviembre Vamos A Estar Anunciando A Través De Las Redes Sociales De Unitec Y Otros Aliados Estratégicos A Los 10 Finalistas Van A Recibir Dos Semanas De Capacitaciones En Tema De Propiedad Intelectual Tecnología Innovación Con Perfiles De Alto Nivel A Nacional Internacional Y El 28 De Noviembre Tenemos El Demo Day Que Es La Presentación De Pitches Finales De Cada Uno De Los 10 Finalistas Y Donde Se Van A Seleccionar Por Parte De Un Jurado Expertos A Esos Dos Ganadores Que También Vamos A Transmitir Desde La Cuenta De Unitec En Facebook El 4 De Noviembre Van A Dar A Conocer Los 10 Finalistas Si Correcto Va A Haber Una Capacitación Para Ellos Prácticamente Y El 18 De Noviembre El Cuál Va A Ser Transmitido Desde Facebook Live Unitec Para Que Todos Podamos Escuchar Esos Pitches Y Poder Ver A Esos Dos Ganadores De Esta Edición Del Pit ¿Le han Dado Seguimiento Ustedes A Los Jóvenes Que Han Ganado En Las Ediciones Anteriores? Por Supuesto Hemos Apoyado Desde Diferentes Platformas Y Programas Desde El Hub Unitec Que El Centro Innovación Y Emprendimiento De Unitec Hemos Apoyado El Seguimiento De Ciertas Ideas Y Ciertos Proyectos Sobre Todo Que Tienen Un Impacto Social Y Económico Y En Definitiva Desde Unitec Estamos Muy Abiertos A La Colaboración Y Es Parte De Nuestra Misión Y Valores El Ech De Generar Oportunidades De Emprendimiento Y De Generación De Tecnología Emprendimiento Tecnología Que Estamos Seguros Es Importante La Semana Pasada Tuvimos A Denny Ferrera También Que Es Un Motivador Espectacular Yo Creo Que Siempre Es Determinante Insistirle Decirle A los Jóvenes Por Muy Difícil Que Parezca Por Muy Difícil Que Está No Solo Que Parezca Sino Que Está La Situación También Siempre Hay Un Camino Siempre Hay Una Ruta Siempre Hay Una Posibilidad De Salir Adelante Y Eso Es Determinante En El Aspecto De Que Todos Tenemos Que Poner De Nuestra Parte Ayudarles Pero También Uno Mismo Es El Que Tiene Que Buscar Hoy Es Último Día De Estas Posibilidades En Estos Aspectos De Innovación Que Aquel Que Quiera Aspirar A Tener Este Tipo De Ayuda Así Es Definitivamente Es Un Premio Abierto Inclusivo Y Es A Nivel Nacional De De Un Equipo Tanto Antigual Como San Persula Que Está Promoviendo Y Desarrollando Todas Las Actividades Con El Fin De Generar Oportunidades A Los Jóvenes Y En Definitiva Queremos Generar Ese Impacto Positivo Y Realmente Proveer Nivel Para Apoyar A Los Finalistas En El Desarrollo De Sus Proyectos Como Usted Lo Indicaba Por Eso El Período De Tiempo Hay Algunos En Esta Quinta Edición De Los Cuatro Anteriores Que Ustedes Han Visto Que En La Proyección El Apoyo Que Han Tenido El Capital Semilla Que Se Les Ha Dado Han Desarrollado Y Han Evolucionado En Forma Positiva Proyecto Bastante Destacado De Las Primeras Ediciones Que Es De Un Emprendedor Javier Rubio Que Es Hondureño Y Que Justamente Ha Podido Trascender Fronteras De Hecho Desde Hoy Está En Costa Rica Y Bueno Él Participó Con Un Proyecto Que Se llama PIXDEA Que Tiene Que Ver Con Realidad Aumentada Y Justamente Él Ha Desarrollado Ese Tema Realidad Aumentada Para El En Otras Oportunidades En Chile Y En Otros Programas Internacionales Que Definitivamente Está Generando Disrupción Sobre Todo Un Segmento Tan Importante Como Es La Educación Utilizando Tecnología En Este Caso De Realidad Virtual Y Realidad Aumentada En El Campo Educativo En El Campo Educativo En Costa Rica Él Me Decía ¿No? Si Si Él Reside En Costa Rica Y A partir De Ahí Tiene Sus Operaciones Y Fue Uno De Los Ganadores De Las Primeras Ediciones Del PIT Y Que Definitivamente Ha Trascendido Frontera Y Ha Generado Ese Impacto En Un Sector Como Es La Educación ¿Cómo Nace Finalmente Esta Idea De Estas Ediciones Consecutivas De Premio A La Innovación Tecnológica Es Un En realidad Es Un Es Es Un Es Varios Patrocinadores Incluido La Banca El Sector De Las Comunicaciones Y Sobre Todo Iniciativas O Organizaciones Como El BID Que Se Sumó Este A A Través De Su Laboratorio de Innovación BIDLAB Y Que Realmente Están Apostando A Generar Esas Oportunidades Y Poner Al Servicio De Los Jóvenes Todo Ese Acompañamiento Institucional Y Generar Esas Nuevas Oportunidades Para Nuestros Jóvenes Innovadores Si Al Servicio De Los Jóvenes Innovaciones Tecnológicas Que Tienen Que Entrarles Si Nos Cuesta Porque Si Nos Cuesta A Los Que Ya Pasamos De Los 50 Años Pero Que Tenemos Y Que Intentamos Adaptarnos Los Jóvenes Tienen Que Evolucionar Y Lo Han Hecho Definitivamente En El País Eso Es Sumamente Importante Y Enviarles El Mensaje Pareciera Repetitivo En El Sentido De Que Uno Está Siempre Machacándoles Ahí Hay Oportunidades Hay Posibilidades Tenemos Que Entrarle Fuerte Cuando Digo Fuerte Confiar En Dios Pero Tener Esa Actitud Positiva Que También Cuenta Licenciado Reyes En El Aspecto De Que La Gente Tiene Que Dar Ese Paso Hacia Adelante Y Evitar El Negativismo Que Es El Cual Priva Muchas Veces A La Metas De Poder Llegar A Sus Propósitos A Sus Anhelos A Sus Ilusiones Pero Que Tienen Que Ir Aparejadas Con Hechos Concretos Con Acciones Que Lo Lleven A Poder Alcanzar Todo Aquello Que Quiere Le Agradecemos Muchísimo El Que Ha Estado Con Nosotros Y Le Dejamos Por favor Con Un Mensaje Final A Todos Los Jóvenes Hoy Es El Último Día Para Que Puedan Participar Que Con Con Su Proyecto Pero Que Definitivamente Es Fundamental Independientemente De Que Si Llegaran A Ganar Estar En Primero Y Segundo Lugar Pero Que No Pierdan La Fe Que No Pierdan Esperanza Que Nunca Pierdan El Deseo De Ir Siempre Se Adelante Y De Alcanzar Las Metas Porque Por Muy Difícil Que Sean Si Uno Se Tener Actitud Tiene Que Tener Confianza Y Tiene Que Trabajar Confiar En Dios Fundamentalmente Pero También Poner Realmente De Su Parte Licenciado Por Fuerza Palabras Finales Gracias Agradecer Al Espacio ABTV Y A usted Licenciado Jorge Y Bueno La Invitación Es Apliquen Al Premio De Unión Tecnológica Todavía Hay chance El Día De De Poder Hacerlo Ingresando A Pit Hn Y Bueno Aprovechen Esta Gran Oportunidad Sé Que Hay Muchos Innovadores Y Emprendedores Que Hacen Uso De Tecnología Para Resolver Problemas Y Realmente Lo Que Buscamos Es Esos Innovadores Que Están Cambiando El Mundo Que Pueden Cambiar El Mundo Así Que Ingresen A Pit Hn Invitados Al Premio de Innovación Tecnológica Pit En Su Quinta Edición Muchas Gracias Licenciado Saludos Cordiales Muchas Gracias A ustedes Buenos Días El Licenciado Josué Reyes Nos Ha Acompañado Esta Mañana Coordinador Del Emprendimiento De Unitec En San Pedro Sula Con Este Interesante Programa Es El Coordinador De Esta Quinta Edición Consecutiva Del Premio A La Innovación Tecnológica En Donde Participan Muchos Jóvenes Hoy Es El Último Día Y Él Ha Dicho La La Cómo Pueden Entrar Por Supuesto Para Ganar Un Capital Cemia Aparte Del Asesoramiento Y Técnicamente El Apoyo Que Reciben De La Institución En Este Caso A Nivel De Universidad Unitec Pero Son 250 Mil Lempiras El Primer Lugar Y 150 El Segundo Lugar Pero No Se Quede Si No Lo Ganó En Algún Momento Por La Razón Que Sea Bueno Ganan Solo Proyectos Se Materializan En La Medida Misma En Que Ponemos De Nuestra Parte Y Cualquier Proyecto Que Sea En Este Caso Estamos Hablando De Innovación Tecnológica Pero Si Es Un Proyecto De Tipo Personal Un Proyecto Familiar Un Proyecto A Nivel De Empresa Con Las Dificultades Que Se Están Viviendo En Este Momento Hay Tropiezos En El Camino Pero Tengamos Fe Que Podemos Alcanzarlo Pongamos De Nuestra Parte Y Los Países Salen Adelante En La Medida Misma En Que Como Población Como Seres Humanos Ponemos Todo El Empeño Y La Actitud Necesaria Y Es Fundamental Siempre Lo Hemos Dicho Y Lo Reiteramos En Este Instante Porque Es Oportuno Actitud Positiva Para Emprender Siempre Todo Todo Lo Que Nosotros Querramos Desarrollar Agradecerle A Dios Que Nos Apoye Y Siempre Poner De Nuestra Parte Una Vez Más Licenciado Reyes Gracias Por Habernos Acompañado Continúen Aquí En Hola Honduras De BTV Una Brevísima Pausa Etel Valladares Alejandra Rivera Efre Guevara Continuarán Hasta Las 9 De La Mañana Nosotros Bueno Estaremos Hoy En El Noticiero Estelar En Horas De La Noche Y El Próximo Lunes Con Un Nuevo Diálogo Que Fue Fundamentalmente Con Dos Temas Importantísimos La Mañana De Hoy Áreas Protegidas Que Para Nosotros Es Determinante Y En El Campo Educativo También Este Respaldo De UNITEC Para Muchos Jóvenes Con Sus Proyectos Con Sus Proyectos Tecnológicos Que Los Tienen En Mente Muchísimas Gracias Muy Buenos Días Y Que Dios Les Bendiga Diálogo El Clima En Hola Honduras En Las Últimas Horas Se Han Estado Registrando Fuerte Lluvias En El Territorio Nacional Y Esto Es A Consecuencia Que Tenemos La Convergencia De Vientos Como También El Ingreso De Humedad Que Nos Va Estar Dejando Precipitaciones De Lluvia Fuerte En Horas De La Tarde Noche Abundante Nubosidad En El Territorio Nacional Como También El Descenso De Las Temperaturas Máximas Precisamente Ante Este Pronóstico Copeco Mantiene En Vigencia La Alerta Verde Para Distintos Departamentos Y Alerta Amarilla Específicamente Para Francisco Morazán Y Choluteca La Alerta Verde Para Gracias A Dios Lempira Intibucá Comayagua La Paz El Paraíso Olancho Y Valle Por Un Periodo De 48 Horas Es decir Que En Estos Sectores Es Donde Se Esperan Las Lluvias Más Fuertes Para Este Día Como También Para La Próxima Jornada En Cuanto A Las Temperaturas Se Va Estar Registrando Un Leve Descenso En Las Temperaturas Máximas Hablando Específicamente De Tegucigalpa Máxima De 27 C Y Las Mínimas De 18 C Con Nublados Ocasionales El Pronóstico De Lluvia En Tegucigalpa Se Va Estar Registrando Con Mayor Intensidad En Horas De La Tarde Noche Mientras Tanto En San Más Caliente De Todo El Territorio Nacional Aquí Las Temperaturas Se Van A Mantener Relativamente Estables Pese A La Alerta Amarilla Que Hay Sobre Todo En Choluteca La Presencia De Lluvia Se Va Estar Registrando En Horas De La Tarde Noche Máxima De Treinta Grados Centígrados Y Las Mínimas De 22 Grados Centígrados Para La Zona Central Específicamente En Comayagua Se Van Estar Registrando Lluvias En Los Sectores Altos Y Montañosos Las Temperaturas Máximas Alcanzando Los Treinta Grados Centígrados En Los Extremos Del Día Y Las Mínimas De Veinte Grados Centígrados Para La Ciudad De Aceiva Condiciones Relativamente Estables Para Este Día Como También Para La Próxima Jornada Los Nublados Ocasionales Se Van A Mantener Las Temperaturas Máximas De Treinta Grados Centígrados Y Las Mínimas De Veinticuatro Grados Centígrados Para La Zona Occidental El Pronóstico De Lluvia Es Mayor Así Que Mucha Precaución Las Temperaturas Máximas De Veintinueve Grados Centígrados Y Las Mínimas De Veinte Grados Centígrados Para La Esperanza La Ciudad Más Fresca De Todo El Territorio Nacional Ocasionales Se Van A Mantener Temperaturas Máximas De Veintinueve Grados Centígrados Y Las Mínimas Igual De Cálidas De Veintiséis Grados Centígrados En Cuanto Al Oleaje Dejen Informarle A Todos Los Pescadores Artesanales En El Mar Caribe De Uno A Tres Pies De Altura En el Golfo de Fonseca De Dos A Cuatro Pies De Altura Reitero Que Para Este Fin De Semana Se Esperan Presencia De Lluvia En Casi Todo El País Así Que Mucha Precaución Seguimos Con Más Información Aquí En Hola Honduras Muchísimas Gracias Alejandra Por Esta Información De La Pues Condiciones Climáticas Para Lo Que Viene Del Fin De Semana Bueno Aquí hay una confusión ¿Verdad? Muchos dicen Que Muchos dicen Que Eso No Fue Lo Que Textualmente Dijo Que Fuera De Contexto Pero Definitivamente Creo Que Todos Entendemos Entre Línea Que Obviamente Todos Son Hijos El Papa De Hecho Nunca Ha Estado En Contra De Avión Papal Y Dijo Que Quién Era Él Para Juzgar A Las Personas Homosexuales Y Ellas Eran Buenas Tenían Buena Conducta Eran Buenos Trabajadores Pagan Sus Impuestos Se Aceptan A Dios En Su Corazón Entonces Bajo Esa Línea El Papa Lo Conferencia Episcopal Aquí Honduras Alamos Del Padre Juan Ángel López Dio Una Conferencia Por Así Decirlo Virtual En Algunos Medios De Comunicación De La Iglesia Católica Y Dijo Que Se Malinterpretó Lo Que El Papa Dijo Ellos Trataron De Como De No Se Si Llamarlo Maquillar Pero Trataron De Darle Vuelta A Lo Que El Papa Había Dicho O Católicos Como En Aquellos Que No Son Creyentes Es Increíble El Odio Y El Malestar Les Voy A Contar En Las Redes Sociales De BTV Se Subió La Declaración Textual Yo La Compartí En Mi Facebook He Recibido Comentarios Todos Negativos Inclusive A Mensajes Directos Insultándome Diciéndome Que Soy Una Apóstata Que Apériten Dulce No Es Una Madre Teresa No Es Un Santo Para Ir Señalando Sabes Lo Que Dice La Biblia Te Ha Cuidado Con La Paja Del Ojo No Vea La Paja De Lo Ajeno Vea La Suya Limpie Su Casa Trabaja En Su Es Que Son Seres Humanos Son Hijos De Dios No Se Yo Eso Es Lo Que Digo Y Que La Mujer Entiendo Muy Bien El Tema Pero En El Asunto Del Término De La Posición Del Papa Francisco Considero Que Es Una Posición Muy Humana Porque Al Final Siempre Pregúntese Usted Que Haría Jesús Yo Sinceramente No Creo Que Jesús Echaría A Alguien Por De Jesús Cuando Estuvo Con María Magdalena La Mujer Donde Están Los Que Te Condena Señor Le Dijo María Magdalena No Están Yo Tampoco Yo Tampoco Te Voy A Condenar La Sociedad Tiene Doble Moral Señores Usted No Puede Decir Que Las Personas Homosexuales Son Pecadoras Si usted Habla Mal De Su Prójimo Si usted Mira mal A su Hermano Dentro De Ya volvemos Con Más Información Y Hasta Listo Matthew Así Es Hay Documental De Mañana Se lo Pueden Perder Aquí En BTV Ya volvemos Desde que Iniciamos La nueva Temporada De Hola Honduras Hemos Venido Super Regalones Y Que Mejor Que Hacerlo Con Los Snats De Yumis Esta Marca La Mejor Marca De Centro América Y República Dominicana Y Precisamente Para Hablar De Esta Nueva Campaña De Las Nuevas Innovaciones De Sus Nuevos Productos Está Con Nosotros Mónica Celaya Y Fernando Tobar Que Novedades Son Las Que Trae Yumi Esta Marca Centroamericana La Mejor Podríamos Decir Y También De República Dominicana Así Es Buenos Días Mi Nombre Es Fernando Tobar Y Somos De Snackers Yumis Y Pues Me Acompaña La Bellissima Mónica Eso Muy Bien Pues Estamos Muy Contentos Chicos De Traerles Increíble Noticias De Parte De La Marca Líder Nesnack En Honduras Y Es Porque Estamos Contentos Porque Hoy Traemos Innovación Yumis Siempre Traiendo Innovación Para Todos Ustedes Para Esos Consumidores Fieles Que Le Gusta Estar A La Vanguardia Que Le Gusta Tener Experiencias Nuevas En Se Quede Con Nosotros Para Que Pueda Saber De Que Le Estoy Hablando Y Es Que Tenemos Para Empezar Unos Sabores Deliciosísimos Que Tenemos Nosotros Ahora Tenemos Los Nuevos Taqueritos Queso Salvaje Que Son Aquí Los Que Tiene Fer Y Tenemos Las Nuevas Ranchitas Limón Y Déjenme Les Cuento Un Poquito Taqueritos Que A mi Me Fascina Y Yo Creo Que Esa Película Que Acaban De Poner De Robert De Niro La Voy A ver Con Taqueritos De Queso Salvaje Porque Es Un Queso Crema Picantito Osea Quien Solamente A Yubi Se Nos Ocurra Ponerle Queso Crema A Los Blanc Sumamente Delicioso Yo Tengo Que Confesarles Aquí Públicamente Que Mis Favoritos Son Los Taqueritos Así Que Yo Disfruto Los Fines De Semana En Mi Casa En Mi Hogar Con Una Espectacular Película Y Con Es Que Usted Envíe Su Nombre Completo A Través De 31 82 43 75 Con Su Número De celular Y Estaremos Participando ¿Puedo Yo Participar Chico? Claro Por supuesto Que Si Hablemos Un Poco También Sobre Como El Público Puede Acceder A Estos Premios Que Ustedes Tienen Bueno Ellos Pueden Acceder A Esos Premios Que Son Premia ¿Verdad? Porque Tenemos La Nueva Promoción De Armai Gana Con Yumi's Fighter Y Con Esta Promoción Ustedes Van A Poder Ganar Parlantes Bluetooth Tablets Van A Poder Ganar Conselas De Videojuego Relojes Inteligentes Celulares Sumamente Excelentes Precios Premios Y También Precios Y Como Ustedes Pueden Ver Aquí Ustedes Van A Su Pulpería Van A Su Mercadito Su Tienda De Conveniencia Favorito Más El Canal Si Ustedes Ven Que Nuestros Snacks Tienen Esta Cinta Promocional Automáticamente Usted Se Está Arriesgando A Una Experiencia De Sabor Y Textura Y No Solo Eso Sino Que También Usted Puede Ganar Con Esos Cupones Les Comento Que Son Tres Cupones La Imagen Del Teléfono Por ejemplo Si Usted Quiere Ganarse El Teléfono Tiene Que Armar La Usted Atrás Va a Encontrar Unos Números Telefónicos Que Ustedes Automáticamente Llaman Y Ahí Se Le Va A Mencionar Cómo Ustedes Pueden Ganarlo Aparte De Eso No Solo Eso Yumi Siempre Traiendo Más Noticias No Solo Pueden Ganar Estos Premios Sino Que También Pueden Ganar Mucho Pero Mucho Producto Gratis Automáticamente Así Que Con Estos Cupones Le Dan También A Ustedes Producto Gratis Automáticamente Usted Lo Abre Y Vamos A ver Que Tengo Por Acá Y Tenemos Un Parlante Miren Parlante Bluetooth Así Que Usted Puede Hacer Esto En Casita En La Culpería Donde Usted Quiera Y Automáticamente Yo Tengo La Uno Y La Tres Y También Por Producto Gratis Y Tenemos Más Noticias Que Estoy Ancioso Porque De Contarles Pero Vamos Paso A Paso Vamos A ver Hasta Cuando Va a Estar Disponible Toda Esta Promoción Porque Miren Si Hay Personas Que No Han Participado Y Lo Pueden Hacer Precisamente Y Están Viendonos Escuchando Dice Bueno Alejandra Bueno Chicos Yo Quiero Participar Lo Puedo Hacer Ahorita Precisamente Me Puedo Ir A Comprar Un Taquerito Abrirlo Degustarlo Y También Participar En Estos Premios Si 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 Mira La Promoción Ya Está Disponible Así Que Usted Puede Ir A la Pulpería Al Supermercado Más Cercano Con Toda La Moción Que Usted Pueda Vaya Y pida Sus Snacks Yumi Porque Ya Puede Ganarse Estos Premiazos Y Va a Estar Disponible Esta Promoción Hasta Diciembre De 2020 Así Que Corran Para Armar Y Ganar Con Yumi O Hasta Agostar La Existencia Así Que Pero Yo Por Mi Experiencia Yo Les digo Que Esto Se va Rápido Esto Se va Rápido Ahorita Ahorita Mismo Vaya Salga De Su Casita Vaya A la Pulpería Con Cuidado Siempre Con Su Mascarilla Y Compre Su Snacks Yumi O sea Quien No Quiere Una Consola De Videojuegos Para Estar En Casita Ahorita Jugando Con Y Vamos A Llamar A La Persona Ganadora Totalmente En Vivo Para Que Nos Conteste Y Que También Se Siente Emocionada O Emocionado De Haber Participado Por Supuesto En Estos Sorteos Que Siempre Hola Honduras Los Trae Junto Con Snacks Yumi A mi Me Encanta Y Hemos Tenido Una Aceptación Tan Bonita A la Gente Le Encanta El Lo Que Yo Quería Comentar Es Tan Emocionado Que Ha Lanzado Una App Imagínense Ustedes Lanzamos Una App En Donde Tenemos Un Juego Que Puede Ser Descargado Tanto Para Android Como Para Apple Así Que Ustedes También Lo Pueden Hacer Ya Desde Su Casita Descargarlo Y Jugar Y Adivinen Ustedes Yo Siempre Me Contar Eso Con Mucho Ambiente Porque Les Cuento Que Allá En Un Lugar Muy Muy Lejano Pues Estaba Llevando Un Experimento Muy Secreto Ustedes No Me Pregunten Cómo Yo Me Dí Cuenta La Cosa Que Me Dí Cuenta Es Que Estaban Creando Personajes Con Poderes Personajes Sobrenaturales Y Resulta De Que Esto Se Salió De Control Y Ahora Esos Personajes Andan Libres Compartiendo Sus Metas Andan Luchando Y Usted Puede Descargar You Miss Fight It Ya Y Les Cuento Que Esos Son Los Personajes Que Usted Va Utilizar Ahí Así Que Nosotros You Miss Le Ha Lanzado Esta App Para Que Ustedes Puedan Jugar Desde Su Casita Y Tenemos Ahí Cuatro Personajes Que Están Buenísimos Pero Bueno Creo Que Vamos Con El Sorteo Vamos A Las Cosas Parejas Que Te Te Quedar Con Nosotros También En Los Juegos Porque Es Importante Que Siga Participando Los Televidentes Tienen Que Seguir Participando En Todos Los Kids Que Tenemos De Parte De Esta Gran Marca Es ¿Qué Participante Perfecto Vamos A ver Vamos A ver Vamos A omitir Los Últimos Dos Dígitos Por Seguridad De Nuestro Ganador Ok Aquí Está Tenemos A Carlos Humberto Contreras Del Número 89 91 47 Y omitimos Los Últimos Dos Números Aquí Está Teddy ¡Bien! Ay No Yo Quiero De verdad Alejandra dice Que lástima Que no salió Alejandra Rivera Vamos a dárselo A nuestra compañera Eter Para ver si Hacemos la llamada Totalmente en vivo Y que nos conteste Por supuesto El ganador Y que nos diga Cómo se siente Al ser Obviamente Ganador De este Gran premio Quiero decirles A todos No se quede Sin participar En Hola Honduras Todos los Viernes Estaremos regalando Kit De Snap Yumis Efer Por cierto Los tiene ahí Vigilados Porque se los quiere Llevar No 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 lo dudo No Pero también Quería comentarles Antes De que No se les olvide Descargar la app Del videojuego Porque también Pueden ganar Productos A través de la app Basándose en el reglamento Que está Claro En nuestras redes sociales Esta es la app Aquí tenemos la app Por si lo quieren ver Tenemos la app De Yumi's Fighter Así que ustedes Así lo van a encontrar Ustedes se meten A la Play Store Ahí van a encontrar Yumi's Fighter Y ustedes pueden jugar Pueden jugar Con los cuatro personajes Tenemos a Ranchita Hokkaido Tenemos a Big Capi Tenemos a Sambo Zuma Y tenemos Que es mi favorito Porque yo siento Que siempre gano ¿Cuál? Sivas Sivas Focus Sivas Focus Sivas Focus Imagínate Es mi favorito Dios mío Que pena Y es mi favorito Sivas Focus Así que Ah perdón Perdón Aquí tenemos Vean 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 Tenemos Yumi's Fighter Así ustedes lo van a encontrar Ingresan con Facebook Y es Exacto Ingresan con Facebook Y ustedes van a encontrar Ahí diferentes fondos En los cuales Ustedes pueden jugar Y si ustedes ven Esto me recuerda A los juegos Cuando estaba pequeño O sea no es que estoy Tan viejo Ya verdad Pero cuando estaba pequeño Así literalmente Si eran los Los gráficos Pero está súper cool El juego Así que ya lo pueden Descargar Bueno novedades De Snap Yumi Yumi siempre Haciéndose presente Innovando Siendo esa marca Que todos los hondureños Queremos Así que háganle La invitación nuevamente A todo el pueblo hondureño Que no se quede Sin participar ¿Verdad? Porque tanto en Hola Honduras Como en diferentes sectores Donde ustedes tienen Obviamente Venta de Yumi's Pueden acceder El producto Y de esa manera Participar Así es Esta promoción Recuerden que está Disponible En todos los puntos De venta Es decir Pulpería Supermercado Vayan corriendo Inmediatamente A todos los puntos De venta A pedir ya Sus taqueritos Quesos salvajes Sus ranchitas limón Y si les puedo Recomendar personalmente Que pidan uno El taquerito Quesos salvajes Borrachitas limón Para que así Como que dicen Maten varios pájaros De un tiro Así Porque son los nuevos Son los nuevos sabores Pero yo tengo aquí La gran sorpresa Tenemos al ganador En línea Hola Buenos días Buenos días Buenos días Usted ha participado En estos grandes sorteos De Yumi ¿Cómo se siente? Porque hoy es el ganador Precisamente De un kit de Yumi's Pues muy alegre Para disfrutarlo En familia Este fin de semana En familia Bueno entonces Háganle la invitación Usted también A todo el pueblo hondureño Que los premios Aquí en Hola Honduras Si se dan Y si se cumple Por supuesto Y que pueden seguir Participando Bueno a todos los que Están viendo Canal 9 Que sigan participando Para que sigan ganando Y disfrutando Los productos Yumi's Así es Bueno miren Felicidades ¿Con quién lo voy a compartir? ¿Con quién lo voy a compartir? Con su familia ¿Con mi familia? Sí con la familia Porque aquí Alejandra Se los quiere quedar Mónica también Yo también Pero no 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 Son de él Son de él Así que muchas felicidades Y éxitos Y a disfrutar Bueno gracias Yo digo que sí va a armar La imagen Porque son bastantes Excelente Muy bien Pero bien Vamos a irnos entonces Con estas excelentes noticias Y estos chicos Se van a quedar con nosotros Para participar en más dinámicas Así que no se despegue De la pantalla de BTV Ya regresamos Vamos a una breve pausa comercial Bien es momento de ellos y ellas Hoy la licenciada de Telva Le daré su servidor Vengo por mi premio Por mi snack Y a Fernando de Snack Jummies Estamos aquí para defender Bienvenidos a Snack Jummies Claro que sí No van a poder No van a poder porque Fernando va a fracasar No jamás Y Mónica me está dando a mí el power Si usted me queda mal a mí Fernando Venga Ahí está Aquí está licenciado Para que le mande un memo mañana No 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 Vamos a tardar a media hora Jamás Hoy es el día de las mujeres En qué consiste yo si ella soy Vamos a hacer lo siguiente Dentro de esta cajita Hay aproximadamente 15 papelitos De nombres de telenovelas Ok Entonces vamos a trabajar en parejas Hombres con hombres Y mujeres con mujeres ¿Y qué vamos a hacer? Y por ejemplo Yo saco un papelito Muestro la cámara Sin que Fernando mire el papelito El nombre de la telenovela Y yo voy a dibujar No Aquí en la pizarra La telenovela Y Fernando va a tener 30 segundos para adivinar Pero dibujar el que El nombre Lo que se le ocurra Si por ejemplo hablamos de Pero el nombre lo puede escribir No 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 Solo dibujos Solo una referencia Por ejemplo si hablamos de la rosa de Guadalupe Usted tiene que ponerme Algo que es la referencia ¿De acuerdo? Solo dibujos entonces Una de lobos por ejemplo Se tiene que hacer referencia ¿Y cómo va a ser eso? Bueno Bueno pero para que miren que somos justos y honestos Van ustedes primero ¿Le parece? ¿Quién va a dibujar? Vaya Mónica Usted que es mi invitada hoy Que me va a dar el poder Yo dibujo entonces La fuerza de Snack Jummi nos acompaña Mónica va a dibujar Vamos 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 mía Miren yo hoy jugué Un Miss Fighter Ligenciada de ese vuelta Para que no mire Hoy viene con un Miss Fighter Para que no mire el nombre De ese vuelta De ese vuelta Ligenciada Eter por favor Ahí Pongan el nombre de la telenovela Ahí cuál es Ay Dios mío ¿Qué? ¿Qué es? Dios mío Ok Ok listo Tenemos Lo tengo aquí No se hagan así Como sombra Ya Eter Ya Ponganme el cronómetro De 30 segundos Por favor Vamos Mónica Vamos ahora Vamos Jummi's Fighter Vamos dele Corazón No ahora puedes ¿Qué es eso? Corazón partido No Por la mitad Y el cronómetro Y el cronómetro Lo está avanzando Corazón salvaje Corazón salvaje Corazón en el tiempo Corazones robados Corazones amarrados Pasión cadenas Corazón por tiempo No Corazón enamorado Corazón multiplicado Corazón grande Corazón pequeño Toma mi corazón Toma mi corazón ¿Cuánto tiempo lleva? No se ve Toma mi corazón Toma mi corazón La telenovela era Primer amor a mil por hora Ah eso No hombre Y cuando salió la telenovela Sí, sí, sí Cuando salió la telenovela Yo no Yo no la vi Vamos nosotros ahora Que nos digan Usted dibuja Fernando Qué barbaridad Usted Usted dibuja Usted dibuja Bueno yo voy a agarrar El papelito entonces No puede ser que esté perdiendo Siempre Por cierto Los hombres hemos ganado Dos fines de semana consecutivos Ya pues apúrese Hoy se termina esto Dese vuelta por favor Porque usted no tiene que ver El nombre de la telenovela No pero Fernando Francisco Para el otro lado Está haciendo trampa Miren que voltea Ay miren que lindo es el señor Miren aquí está El nombre de la telenovela Eso eso ¿Cuál es? Ahí está No mire Toma mi cronómetro Para que no vean que Hacemos trampa No voltee Listo Allá está el televisor No ya Ahora sí ya Vamos con el cronómetro No puede No puede No puede No puede Nos tiene miedo Porque nos da No puede Y esos pelos No puede Espérese Relájense El camino De Cristóbal Colón Ah no esa no ha salido Todavía No aguántese Lobo Lobo Pelo lobo Rosa salvaje Rosa salvaje Y ahí estaba ¿Cómo es posible? Gracias Es que no 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 puedo No puedo No puedo Rosa salvaje Rosa salvaje Es que nos ponen Unas difíciles Vamos pues Bien dibujo ahora Ahora dibujo usted Sí Ok entonces Mónica adivina De la vuelta Mónica Ahí No veo Póngala en pantalla No ya la sacó Lo siento ¿Qué hago? Uy ¿Qué dice ahí? Me parece No está súper fácil Es esto una pista Está súper fácil Ok Mónica Ya la tiene ahí Mónica Mónica Fighters Por favor Team Jumich Que nos apoye Vamos Vamos Mónica Ya listo Vamos y comienza el cronómetro Ok Étel no estamos viendo el dibujo Étel ¿Qué es eso? Una mujer Mujer hermosa Mujer bonita Mariela Mariela 12 Pastel Pastel 12 13 Quinceañera Vaya Está bien Está bien Está bien Uno a uno Vamos bien Ahora usted dibuja Usted dibuja Y te saca Una Una Yo no voy a ver Yo no voy a ver el nombre de la telenovela Adivinar a mi no me gusta Pero bien que sabe Que era corazón Está súper fácil Pero como voy a dibujar esto No miren Listo El que ese Está súper fácil Pero como voy a dibujar esto Ya Vaya Dele Dele Listo Ya Vamos pues Que la fuerza de los taqueritos Lo acompá Para allá Mónica Cruce Listo A ver El círculo El círculo El colocho El afro de Egresa Es la nueva telenovela Salvajedad Betty la fea Betty la fea Betty en Nueva York ¿Qué es eso? Las variaciones de Betty Ella No Ella Ella me robó mi vida Intrusa, usurpadora Fernando, Fernando Fernando Vamos a ver Fernando El de la telenovela Rosa 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 de Guadalupe La Rosa de Guadalupe No Las letras No, ya nos pasamos los 30 segundos Las letras no se pueden Igual Tenía malo el cabello Es esa la telenovela Qué bueno que Fernando Hace de promoción Y no de dibujante Es que estaba bien difícil ¿Cuál era el nombre de la novela? Es que yo quería Por eso hice una flecha El pelo rebelde El pelo era rebelde El pelo El pelo Por eso Es un cabello rebelde Bueno, creo que vamos empatados Vamos empatados uno a uno ¿Quién va ahora? Aquí nos ponemos Ok, usted dibuja ahora Pásale el marcador Nosotros tenemos que borrar por ahí Venga Pásale el marcador a Mónica Va Tenemos poquito tiempo ya Ok Muestra en pantalla Mónica Muestra en pantalla El nombre de la telenovela Por favor El Team Jumis Ay, no lo puedo creer Uno a uno Esto es, ¿qué? Ya, ya puedo ver Ah, ok Pero esto es novela O es serie esto Sí, ¿verdad? Igual, claro Listo, pues vamos con el cronómetro Ok, Mónica Estoy contigo, Mónica Estoy contigo Vamos, vamos ¿Listo? Ya puedes Tú puedes Yo Una ventana No, usted no diga nada Cállese No les ayude No, es que no les ayude El regalo Eso es un regalo, Mónica Una ventana Un regalo Solo las respuestas erróneas De nosotros 15 segundos llevan Te regalo mis ojos Porque son lindos Ah La ventana El cielo La ventana El cuadro La mujer en el espejo Donde está Elisa Te vinilo Este Ya, tiempo 30 segundos Uh, 33 33 Ya Uy, uy, uy El nombre era ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? Un sapo La uva El nombre era La uva fea El nombre era Cartel de los sapos El cartel De los sapos El nombre era Cartel de los sapos Ahora, vamos nosotros Vamos nosotros Vamos, yo Vamos por el tiempo Ay, hombre Y como Aquí voy a sacar una Fernando, dése vuelta Por favor ¿Cómo era un sapo? Oye, un sapo Un sapo Vamos a ver Voy yo pues Y yo te iba a decir Chimini Que ya me perdí Es en serio ¿Por qué pongo a Elvin Siempre a hacer este tipo De cosas yo? ¿Y quién va a dibujar? Fernando, va a dibujar No, yo adivino Siempre pongo a Elvin Y siempre, hermano Miren Cuando lo vamos a adivinar Vaya, vaya ¿Listos? Póngame cronómetro Y vamos pues Ahí está No, esto no Pokémon No, no, espérese No Pikachu El equipo Roque Labios rotos Amor real Estoy flaquita No Chicana Silva No Mi gorda bella Amor chocolate Chocolate No Ajá Café con leche Ajá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es qué? ¿Esto es qué? ¿El primero? El primero Café Ajá ¿Y esto es una? Sopa de caracol Café rebelde No, no Esto es una Esto es una Café de mujer Café con aroma de mujer Tómala Café con aroma de mujer No sé cómo me lo inventé Pero yo no he visto Sí Ay, sí, cómo no Vamos ganando ¿En serio? Ni me va a amar Les vamos a dar el desempate Para que no digan que somos mala onda Vamos, vamos Porque luego dicen que uno aquí es machista Mónica, por favor No, es que ya perdieron Pues Agarra usted ¿Quién agarra? Usted agarra Yo voy a agarrar Y usted dibuja Y Mónica divina Vaya Mónica No veas Mónica Yo no veo, yo no veo Ahí está, no está viendo Mónica Ahorita la tenemos de espalda Ay, no No Eso ahí está difícil Listo Démelo ¿Ya puedo? Voy Póngale cronómetro ahora Ok, confía Vámonos Vámonos Ajá, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué es eso? ¿Un sombrero? Ajá Una patineta ¿Está hablando? ¿Se puede hablar? No, no se puede hablar Bueno Veo usted estaba hablando No, yo no estaba hablando Casas Reina La reina de los cielos Ajá La reina Ocho segundos La princesa Ocho segundos Cuna de lobos Mujer Empoderada Ajá Treinta Treinta y uno Treinta y dos La novela era Mariela del Barrio Mariela del Barrio Y que ella tenía Un voladito así Qué bueno que son presentadores Bueno Y no dibujantes también Qué bueno que somos presentadores Y no somos artistas Bueno Ganamos otra vez Eso Eso Fernando, gracias No puedo Ellos contra ellas Señoras y señores Los hombres llevamos invictos Tres fines de semana El próximo viernes Tres viernes El próximo viernes Y el próximo ganamos otra vez Más premios Más premios Más premios el próximo viernes El próximo viernes Que usted no puede dejar de participar Gracias a Snap Yummies A estos chicos por visitarnos hoy Gracias, excelente La manera más simple de participar Es que nos mande su nombre completo A través de treinta y uno Echenta y dos Cuarenta y tres Seventa y cinco Y no deje de participar Gracias chicos De nada Un placer De nada Te pedimos feliz fin de semana Gracias por venir Bueno por cierto Yo creo que vamos a cambiar De persona que nos haga los huevos Y que conste Que por eso lo hago Que lo hace el DINNAVA Que es nuestro editor ¿Verdad? Para evitar de que digan Que es que yo A mil por hora ¿Cuándo salió a mil por hora? ¿Cuándo salió a mil por hora? No Nos tenemos que Así es Gracias chicos Recuerdenles a los televidentes Que deben de participar en Yummies Así es Así es Recuerden chicos Que ustedes pueden participar Con Arma y Gana Con Yummies Fighters Así que ustedes van a su pulpería Y encuentren los cupones Con la cinta promocional Los snacks Y también descarguen El juego de Yummies Fighters Que está buenísimo Buenísimo Hasta luego Bendiciones Feliz fin de semana Hasta el lunes Gracias Y yo sigo allí por hora Gracias 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 Y yo sigo allí